¡Crasur! ¡Crasur! Dicen que a nosotros nos quieren joder Y no van a poder Inventan muchas cosas para poder obtener Y no lo van a hacer Dicen que a nosotros nos quieren joder Y no van a poder Inventan muchas cosas para poder obtener Y no lo van a hacer No, no lo pueden detener Méterse con nosotros sería la muerte A la mierda lo que dejaron, el rap ausente Nosotros seguiremos, cuente lo que cueste Los guayacos, los monos de esta tierra bien caliente Todo el mundo está pendiente de lo que hace la C.S. Otro dice que Clasur ya no está en A Tranquilo, mijo, que se viene una bomba Masacrada completa, volamos cabezas Así que respeta a estos frustrados Medios y cociados, de rap solo hablamos Escucha pelado, no importa si nos ganamos Igual trabajamos No seas habladora Raperote mierdosa Tu rima es poca A nadie impresionas Yeah A nadie impresionas Dicen que a nosotros nos quieren joder Y no van a poder Inventa muchas cosas para poderlo obtener Y no lo van a hacer Dicen que a nosotros nos quieren joder Y no van a poder Inventa muchas cosas para poderlo obtener Y no lo van a hacer El que no quiere ya joder Pero no nos van a poder Y no lo van a poder Contender su propia envidia Lo sigue ya matando Lo sigue ya jodiendo Mientras que Clasur Sigue ya creciendo Estamos en el podio Oye tú, hijo de la envidia Tu mala fe Tu mala fe No te deja ya crecer Como artista Tu tonta envidia egoísta A verte apoyar El rap nacional Que muy lejos podemos llegar Cruzando fronteras A nivel de cualquiera Dime que tú esperas Clansur te lo expresa De corazón Dicen que a nosotros nos quieren joder Y no van a poder Inventa muchas cosas para poderlo obtener Y no lo van a hacer Dicen que a nosotros nos quieren joder Y no van a poder Inventa muchas cosas para poderlo obtener Y no lo van a hacer Soy un declaro listo para disparar mi estilo Para cualquiera El que quiera es contra la guerra Que al sur en esta tierra Cruzando fronteras Dejando en la mierda Al que piensa que se cueca Pero se enreda Cuando Leiber representa El estilo que te enferma Somos nosotros Lo que arrancamos con todo Clansur los locos Los monstruos Los reales de la calle Haciendo des... Matando esos cibaputas Anormales La libertad La clase Madafuckas Madafuckas Mano arriba 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 Clan Sur en la casa Radio Pública Más música Más música Nukmak Clan Sur DJ Cheque en las torna Más música Y no van a poder Para poder Para poderlo obtener Y no lo van a hacer Dicen que a nosotros Lo quieren joder Y no van a poder Inventan muchas cosas Para poderlo obtener Y no lo van a hacer Un aplauso a ustedes mismos Gente que se lo merece Gracias por estar acá A los que sienten El hip hop Son algunos Que de la nube Hay que bajar Son algunos Que en la boca Hay que tapar Son algunos Que no son de barrio Ni de calle Son algunos Quieren ser reales Que la calidad Empiece a hablar Aunque no hay duda En esta lucha Por lo que queremos Demostremos Que podemos Aunque escondemos Descentemos nuestros versos Que se lo lleve el viento Sigo en el parimento Que me quieren muerto Por esto vivo y muero Hoy día los flechos Los desechos Ya están secos Sedientos de los nuestros Sigo en esto Cansur En mis testamentos Ni elementos Nadie me saca de esto Soy un rapero Del guero Vaquelo Que a primero Te saco de tu vuelo Tú no eres de los nuestros Hoy día te intento Este veneno rapero Hasta los huevos Desde la capital Bajando terreno Son algunos Que de la nube Hay que bajarlos Son algunos Hay que estamparro Son algunos Que no son de barrios Ni de talleres Son algunos Que quieren ser Puños arriba Los que están De nuestro lado Y a los que no Pues vamos degollando Mucho menos alto Que le dicen los falso Date cuenta Que el rap Está de mi lado Al carajo La envidia Te está matando Te me quedo Lo defiendo Mira como lo hay el paro Date cuenta Que el rap Está de mi lado Este es el motivo Por el que estamos luchando A su falso en Guayaquil Lo estamos desterrando Así como lo hacemos A cada momento Cada vez que llevo El gijo Y el pensamiento Al clan sur Yo represento Hijo de puta A cada momento Son algunos Que de la nube Hay que bajarlos Son algunos Que en la boca Hay que estamparro Son algunos Que no son de barrios Ni de calle Son algunos Que eres presidente Reales Mano arriba DJ Checa DJ Checa Ajá señores La CS Un aplauso Para el mundo Gracias por estar acá Desde el sur de la ciudad Gran sur Para la DJ Para Checa Claro que sí Seguimos siendo Los CS De la underground Con el micro Bien acelerado Estamos aquí Representando Batallando Hasta el fin Unidos como hermanos Dispuestos a morir Claro que sí Seguimos siendo Los CS Con la salida De este laberinto A diario Mucho más coraje Que hemos sido necesario Esta es mi realidad Pues yo vengo Desde el barrio Donde la brilla El coraje Te visita a diario Bla 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 Mucha bla bla nera Yo he escuchado De este chico Y eso desespera Comienza otra jornada Todo si acera Recuerdo de mi infancia Mira callejera Filosofía Aquí va Pongo mi bandera En escenario O en la calle Que está sin detalle Confirme en la mano Que nunca se calle Reglazando La levante Y unos miserables Por dinero Que se contaminan En las calles En las calles Tú lo sabes ¡Avá señores! Mi terrenal King Jackson Claro que si seguimos siendo Los sencillos del underground Lo que sigue con el micro viene acelerado Estamos aquí representando Batallando hasta el fin Unidos como hermanos Y puestos hasta morir Claro que si seguimos siendo Los sencillos del underground Lo que sigue con el micro viene acelerado Estamos aquí representando Batallando hasta el fin Unidos como hermanos empresas Hoy sonamos y nos inspiramos At través de nuestra france Y a que le cargue el guante Que se lo chante Somos cuatro saces al ataque Empieza la masacre Has escuchado alguna vez la frase No intentes borrar La huella que dejamos al caminar ¿Y tú por qué la estás borrando? Se te ha olvidado Que estos guayacos han representado En el otro lado Y como dice el misterio En cuenta Nos tomaron Y nos seguirán escuchando Porque el tormento paró Ha llegado Y al asfalto Sí señores Yo Clan su representando Mano arriba Mano arriba gente Mano rapero con la mano arriba Representando el hip hop real Desde la calle De donde surge esta adicción Esta adicción Sin vivir de compasión De rimar sin profesión De vivir agradecido eternamente a mi señor Por regalarme esta enorme bendición De seguir rapeando con este estilo Que increíble A pesar de que las pruebas Han sido terribles Sigo yo escuchando Allí está R El invencible Sigo yo escuchando Allí está R Indestructible Un modo de vida Un escape Una salida Un idea en mi mente Que me inquieta Y me motiva A relatar mi vida Mi vida U otras vidas Que al igual que yo Vacilan Esta movida El verso sigue en mi pluma Días grises Conduccionador de Dix DJ Kone 10 años Clans Días grises No 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 Yo no me detengo No Stop No me entretengo No es mi culpa Que yo suba Si el verso Sigue en mi pluma No No Yo no me detengo No Stop No me entretengo No es mi culpa Que yo suba Si el verso Si En mi La placa a mi Me dice Que le gusta mi música Pero que no voy a llegar A ningún lado No es la única Si espera que la música No me da beneficio Si espera que la música Es mi único Co-co-co-co-co-visión Oxígeno en el aire Que se apaga Como el verso Si Que me acorrala Mamita dijo No te junte Con gente mala Y la calle Me enseñó A esquivar las balas Así es como Vivo mi vida Mi madre Mi Dios Me ayuda En mis caídas Artificiales Mortales Supuestos Reales Demuestren lo que tienen No se churreteen No se caguen Si no saben Paguen Para enseñarles De que chucha Se trata Cuando el erre La vista Parte Sentimiento Que yo vivo Lo que escribo Lo que siento Lo que llevo Dentro No No Yo no me detengo No Stop No me entretengo Que yo suba Si el verso Sigue en mi pluma No No Yo no me entretengo No No Yo no me detengo No es mi culpa Que yo suba Si el verso Sigue Sigue En mi pluma De manera asombrosa DJ Modo Fokin' Con RD Zambrano 10 años Clan Sur Aniversario Mundialmente 593 Ecuatoriano Para que se enteren Aquí hay fuerza Aquí hay arrechera Aquí hay temple Aquí hay ñeque Y foc you Si se tira Porque soy ecuatoriano Y soy guayaco Para que se enteren Yeah, yeah, yeah Mi gente Keep a round table Faculty we able To disable Trigency Crick or sleep Keep it fatal Facultad Hip hop De la mesa redonda Solo gente ilusa Piensa que puede venir en contra Keep a round table Faculty we hit the mic table Bono en equipo Men no matter the label Facultad Hip hop De la mesa redonda Filosofía lirica Su inteligencia Si es que oído ponga Terparió filósofos Armados con micrófonos Conquistando como Con un rap para pocos Medicina para locos Mi verso clava hondo Magnificas mis líricas Bono pagando letras típicas Tú sigue hablando De criaturas míticas Yo te sigo contando Lo que pasa en las esquinas Actitudes estúpidas Que sufren muerte súbita Su mímica y abutida Rezagadas por mil letras únicas Esta letra representa Universos enteros Metidos en mi libreta Saco realidades Cuando mi voz con el micro Se conecta Esta fórmula perfecta Rebelión que inyecta Rima de la más selecta Estoy cansado ya De falsos argumentos Por eso traigo mi rap Aunque comesta que es violento Atento que lo que escribimos No son cuentos Mucho menos historietas Como las de He-Man Yo canto realidades Mientras muchos solo riman Keep a round table Faculty we able To disable tragic Because we're getting fatal Facultad hip hop De la mesa redonda Solo gente y luz a pieza Que puede venir en conga Keep a round table Faculty we need a mic table From an equipment No matter the label Facultad hip hop De la mesa redonda Filosofía lírica Su inteligencia es que oído conga Y visiones de corazón lírico En textos Pongo en efecto El ton perfecto Que son un exudus El rap que asusta a aquellos Que les lo pusieron en la cruz Por eso tú abordas el bus Y viajas con la lírica explícita Ninguna gloss Solo palabra artística Lingüística La facultad te invito amigo Pero estaré sentado en esta mesa Aunque nadie se siente conmigo Y sigo Sin ego Humildemente le pego Civilmente no juego Civilmente no sigo Pero no juego Que la unión hace la fuerza Muchas gotas de agua en un tsunami Estripan de repente siempre Escucha el rap Cabra en tu mente Contra la corriente Siempre cuando manifieste Facultad hip hop De la mesa redonda Filosofía lírica Su inteligencia es que oído conga Gracias DJ Checa en los platos Ángeles alrededor Pero tú sabes Que estamos haciendo esto A lo serio Pa' que respete Yeah Puedes engañar al mundo entero Pero Escucha compañero Ese papel de héroe De los raperos Y de vuelo Eso no te lo creo Puedes engañar al mundo entero Pero Escucha compañero Ese papel de héroe De los raperos Y de vuelo Eso no te lo creo Tienes sombras que me persiguen en ocasiones Y ponen palabras en mi boca Y en mis canciones Y nieblas que nublan mis ilusiones Cuando se bajan las luces Y se bajan los telones Veo demonios en los callejones En las candelillas de los blones Y empujan a ser quebrando esos pulmones Desde mi punta de vista Aquellas son mis visiones Y es muy difícil Callar mis emociones No No sé Lo que va a pasar ¿Qué será? Si la muerte me va a arropar ¿Qué será la muerte? Pero lo que yo siento De alguna manera Lo tengo que expresar No sé Lo que va a pasar ¿Qué será? Si la muerte me va a arropar ¿Qué será la muerte? Pero mi forma de pensar Por más que trate No me la vas a cambiar Puedes engañar a quien tú quieras Decir que tú eres el más malo Pero Acaba de tomar con el mismo diablo Tu ciega se cae de encima Un aguaje de letras Y festeja tu caída Con un vaso de cerveza Puta Cada vez que me ve Yo sé que te asustas Tirarme de lejos Es tu única ruta Andar por la calle Haciendo papelones de puta Cuando sabes muy bien Que el Mike No le come ninguna Para empezar Deja de quererte el duro Sergi Paca Y aquí no te queda Y aquí no te queda Y aquí no te queda Y aquí no te toques Para eso Te falta mucha experiencia Tú no sabes de armas Tú no sabes de violencia Tú lo que tienes Es más ansia Dentro de tu cabeza Seguro Lo que me creas mejor Porque todavía mucho me falta Tengo presente Que para esto Costa de una lucha ardua No simplemente Entrar a la cabina Y hablar por hablar Es no entrar a la cabina Y vivir lo que vas a cantar Yo he tenido la muerte De frente Y no te he ido parada Y no te he ido alto De que la gente No he estado enterada Así que bro Comienza a pedir tu palabra Porque sinceramente No me hago responsable De lo que haga Ahora juzgo tu acción Hablas de reprensión Dime cuándo llegaste A la perfección Si cuándo fue tu tiempo Fallaste en tu misión Ahora viene Roba Ideas Con tu tiro cagón A mí no me compran Ni con oración Aquí están los antimanipulación De ese capuchando Tu cuento mensaje De esa elevación Involucrando gente en esto Involucrando gente en esto Inventando pretextos Y el lobo disfrazado Conmigo es que estoy molesto No me importa el resto Que se me da con lo mío Es lo que detesto Llámame maniático Fatánico Para mí eres un maldito Fanático Me vale que te ofenda Pero por lo que pretenda Hablar en lengua De ese lado no hay ofrenda A gente como tú Yo no doy tregua La hipocresía Porque no te alegua Alegua Puedes engañar Al mundo entero Pero Escucha compañero Ese papel de héroe De los raperos Y de bueno Eso no te lo creo Puedes engañar Al mundo entero Pero Escucha compañero Ese papel de héroe De los raperos Y de bueno Eso no te lo creo Eres mi primer pensamiento Al despertar Eres ese sentimiento Que me hace suspirar Y sin saberlo en ti Yeah Me pones a pensar Aborrezco la distancia Que se empeñan Que se empeñan Separar dos corazones Que lo único que quieren Es amarse Y esperando una pequeña oportunidad Para encontrarse Y compartir caricias Aunque tengan que ocultarse Pues no son culpables Del hecho de gustarse De buscarse Y mientras más Pasan los días De enamorarse Y ante miles despedidas No van a dejarse Te confieso Te robaste Tú mi corazón Tuya es mi vida Y te lo digo Sin temor Y sin temor De que me puedas lastimar Porque sé que Si un día lo haces Ese día vas a llorar Porque en serio Te quiero Y te lo puedo demostrar Tú encendiste mi luz No me la vayas a apagar Cuando estás conmigo Todo gira a nuestro alrededor Tú me llenas de calor Con tus muestras de amor Cuando me abrazas Y puedo sentir Tu palpitar Te puedo jurar Que las piernas Me empiezan a temblar En la calle Dicen que yo no me sé comportar Pero cuando estoy contigo No hay quien pueda criticar Soy como un león dormido Que ha perdido su rugido Tú me haces sentir volar Cuando estoy afligido Me quedé pareado Me disparó cupido Quedé herido Y en tus brazos Tú me tienes protegido Cristo me dijo Que un día iba a encontrar A la mujer capaz De hacerme comprender Lo verdadero que es amar Y yo no lo quise escuchar Por miedo de enamorarme Ojalá tú seas ella De ti no quiero alejarme Ojalá tú seas ella De ti no quiero alejarme Y sin fingir Espero que escuches Lo que tengo que decir Quisiera que fueras la tinta Que yo te tenga que escribir Entre tus sueños Estas noches Me voy a escabullir Para que entiendas Lo que mi corazón Quiere decir Y que te explique Que si no estás Ya no quiere latir Por favor convéncelo Que a mí no me quiero ir También pregúntale Cómo es que llego A quererte tanto Cómo se encendió Esta llama Que casi ya no la aguanto Porque sé que en las noches Hasta dormido Te he nombrado No quiero que te sientas Culpable No te he culpado Soy adicto De tus besos Que me están quemando Y de tu cuerpo Que me está matando Y tengo que decirlo Para dejar de sentirlo Tengo que desahogarme Y dejar de torturarme Que existen cosas que siento Pero no puedo explicarte Y entonces jalo un cuaderno Y doy riendas Suelta a mi arte Tengo que decirlo Para dejar de sentirlo Tengo que desahogarme Y dejar de torturarme Que existen cosas que siento Pero no puedo explicarte Y entonces jalo el cuaderno Y doy riendas Suelta a mi arte Yeah Mano arriba Mano arriba Yeah Todo el que ha sentido el amor A todos los que conocen el amor Yeah Porque en la calle iba traseo Maldad Humillación Pero también todos latimos Por el amor Yo Representando VR VR Mr. Trim Rimas del Callejón Yeah Yeah Ajá Ajá VR Cierro los ojos Y mi alma se despierta Me voy al país De los sueños Pero con la mente abierta No sé si en la tierra O en otro planeta Solo sé que allá la mujer Que amo no es perfecta Le pido que sea mi novia Y me dice que sí Le digo te amo mami Y me dice yo a ti Que sí Yo lo mejor Lo mejor te decía La hora de dormir La abuela cuenta que dormido Pongo la cara feliz En la realidad Mi amor imposible En la realidad La mujer que dice Soy sombra invencible En la realidad La que me funde lo posible En mis sueños Para ella Soy irresistible En la realidad Mi amor imposible En su sueños La mujer que dice Soy sombra invencible En la realidad La que me funde Lo posible En mis sueños Para ella Soy irresistible En sueños no le importan equivocaciones, me tiran de pata En la realidad aunque le hagan mil canciones, un error mío nunca se le escapa Que lata, en sueños dice vamos que yo pago si no tiene plata ¿Qué dilema con esta nena de duelo y despierto? Pienso en ella, a ella le va a hacer lo mismo o ese es el problema Prefiero no enterarme, eligo el beneficio de la duda Con tal de que en un palacio es lo más profundo de mi sueño Para mí poseerse mi desnuda, mientras yo te plasmo en una pintura Para la actual realidad, teniendo el sueño en mi cura En la realidad mi amor imposible, en sueño la mujer que dice soy sumber invencible En la realidad la que me funde lo posible, en mi sueño para ella soy destructible En la realidad mi amor imposible, en sueño la mujer que dice soy sumber invencible En la realidad la que me funde lo posible, en mi sueño para ella soy irresistible Estoy cansado de tenerte solo en sueños Despierta y de tu cuerpo quiero ser el real dueño Desde que te conocí siento algo extraño Dame una noche y dirás a mi Kiefer yo lo extraño Quiero amarte con locura Volver tu cuerpo como Juan Bello Escultura Esta noche de la realidad se cuesta de un cura Para que nos cases a testigo de mi promesa de amor bajo la luna Esto fue Block Royal, Ecuador Represento Movimiento del Sur Desde el Capitolio Muchas gracias mi gente Esto es Block Royal Que vive el Hip Hop ecuatoriano Nunca paramos Guayaquileño Ok Lo que hiciste en el underground Siento a los ejercicios en el underground Hoy que sigue con el micro bien acelerado Estamos aquí representando Batallando hasta el fin Unidos como hermanos dispuestos hasta morir Pero que si seguimos siendo los ejercicios en el underground Hoy que sigue con el micro bien acelerado Estamos aquí representando Batallando hasta el fin Unidos como hermanos dispuestos hasta morir No puede juzgar a lo que estuvo adentro O está más mi pasión Por lo que hago refleja el pronto Que dijeron al retorno del logro De la caída La acuerdo en lo hondo del dolor Fijo la recorto y transformo en escombros Frente de mis ojos Escalos fríos Formo desde mis hombros Hasta mi siestra Corro el camino largo Luego el corto me transporto Busco la salida de este laberinto a diario Mucho más coraje en huevos Es lo necesario Esta es mi realidad Pues yo vengo desde el barrio Donde la brilla y coraje necesitan diario Bla, bla, bla Mucha bla, 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 bla Lo he escuchado desde chismos Y eso desespera Comienza otra jornada Y todo se acelera Recuerdo de mi pancha Y la callejera Filosofía que iba por mi manera En el escenario o en la calle Que se sigue en calle Con mi trompo en el palante Que nunca se calle Rechazando la alemán Que los inserables Por dinero prese contaminar En las calles En las calles Tú lo sabes Gran Sur Oye Lo he si del underground Una bulla en hip hop Seguimos siendo lo he si del underground Hoy te sigue con el micro Viene acelerado Estamos aquí representando Batallando hasta el fin Unidos como hermanos Y pues todos hasta morir Claro que sí Seguimos siendo lo he si del underground Hoy te sigue con el micro Bien acelerado Estamos aquí representando Batallando hasta el fin Unidos como hermanos Y pues todos hasta morir Proja señores La hiper Sonamos y nos inspiramos A través del contrafrase Y a que le caiga el guante Que se lo chante La masacre Has escuchado alguna vez La frase No intentes de borrar La huella que dejamos Al caminar Y tú porque lo estás borrando Te había olvidado Que estos boyacos Son representados En el otro lado Y como dice misterio En cuenta Nos tomaron Y nos seguirán Escuchando Porque el tormento Para ustedes Ha llegado Pisa con fuerza En los falsos Y en este escenario Hacemos el tacto De micro en nuestras manos Exactos tomados Quédense callados Llejos y nuevos Igual le vamos Tanto poeta Callejera Es uno más De aquí abajo De aquí abajo Sí señores Amado Mano arriba Rappiando Con un tremendo King Este boyacish Para todo mi país No puedo dejar De rimar Porque este talento Para mí Es natural Es tu ingraza A mi Dios Por el don que me dio Ya tú sabes Representar A la cultura Hip Hop El hip hop Corre por mis venas Que me sale por la boca Como saliva Que se conviene En semillas Y se siembra Yeah Claro que sí Seguimos siendo Los sensibles Del underground No hay que sí Que con el micro Bien acelerado Estamos aquí Representando Batallando Hasta el fin Unidos como hermanos Y pues otras Estamos libre Claro que sí Seguimos siendo Los sensibles Del underground No hay que sí Que con el micro Bien acelerado Estamos aquí Representando Batallando Hasta el fin Unidos como hermanos Y pues todas Hasta morir Yeah Oye Una bulla fuerte El hip hop Hip hop Y actor Que se escuche Talas Peña Una bulla Tú ya sabes Quienes son Gran Sur Ecuador Representa El país Gran Sur Ecuador Representa Lo mejor Gran Sur Ecuador Viricalmente Destrucción Gran Sur Ecuador Tú ya sabes Quienes son Gran Sur Ecuador Latino Y Pava Y son Gran Sur Ecuador Representa Lo mejor Gran Sur Checa Los controles Checa Checa Ya sabes 呀 Ya sabes 〈 Laj8